Mi nombre es Enrique Lazo. Amigos y amigas de Venezuela y el mundo. Bueno, hoy tenemos la suerte. Vamos a estar conversando con un chavo. Eso que se conoce como un youtuber. Vamos a ver cómo se define él. Se conoce como Fogonix. Así se le conoce. Es una influencia. Y se dedica a pasear por los sitios turísticos de Venezuela. Cuenta ya con casi 200.000 suscriptores en YouTube. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué onda? Enrique, ¿cómo estás? Un placer. Un placer estar aquí contigo. De verdad, súper honrado. Nunca en mi vida me imaginé estar como en este contexto. Y súper, súper feliz. Igual. Igual, pana. Mira, ¿cómo te defines tú? ¿Como un youtuber? Sí, sí. Realmente yo soy productor audiovisual, pero ahorita mi profesión o a lo que me dedico es hacer videos en YouTube. Así que el youtuber está bien. Sí. ¿Qué edad tienes? Tengo 20 años. ¿En qué colegio estudiaste? Estudié en el colegio El Ángel, en Chuao. ¿Y es que era buena conducta o cómo? Era buena conducta, pero muy malas notas. ¿Ah, sí? Más bien pensé que era al revés. Mala conducta, pero buenas notas. No, para nada. Terrible, terrible. Sí. Pero un tipo peligroso, ¿sabes? Un tipo peligroso. Sí. ¿Y eso por qué? Mira, Daniel. ¿Has tenido muchas novias? Pero un chamo, ¿no? No, no. No he tenido muchas novias. He tenido tres, formalmente. Ah, sí. ¿Mayores o menores que tú? Dos mayores y una menor. Muy bien. Mira, ¿sabe quién Alex Tienda, no? Sí, correcto. Estuvo por Venezuela y tú estuviste ayudándolo un poco, ¿no? Sí, yo estuve, formé parte de la preproducción y de la producción del documental. Por lo menos, mi participación estuvo durante los cuatro primeros episodios y parte del quinto. Oye, qué maravilla. Qué maravilla. Ok. ¿Cuál es la comida más exótica que has probado? Además de perro caliente. Oye, creo que comida callejera hay infinitas, pero lo más exótico yo creo que siempre va a ser que una tarántula que probé. Esa que llaman pollito. Sí, sí. Estaba aceptable. ¿Y cómo se come? Frita, frita, ¿sí? Bueno, depende. Esa la hicieron como en la plancha, o sea, que pusieron el cadáver de la pobre tarántula en la plancha y lo sirvieron así. Y fue bien peculiar esa experiencia. ¿Y cómo es que le echa limón? ¿Le echa limón o qué? Bueno, la gente se lo comía solo, teníamos también unas salsitas, unas cosas, yo lo probé solo y después le eché como salsa de tomate. Mira, ¿alguna película que recuerdes de tu infancia? Películas así, especiales. Películas, wow. ¿Alguna película especial? Especiales hay muchísimas, más sobre todo porque yo siempre tuve muchísima afinidad con el mundo del cine, siempre quise ser cineasta y demás, entonces eran muy, muy viciadas las películas. Bueno, y tu familia, los Benzit, hay varios Benzit familiares tuyos que son productores de películas y están relacionados con el cine, ¿no? Sí, yo creo que es algo de la sangre completamente, porque si supieras muchísima gente de mi familia, no he tenido la oportunidad de conocerla. Mi apellido es un apellido muy joven, muy poca gente lo tiene y obligatoriamente son familia mía. Sin embargo, no he tenido la oportunidad como de explorar mucho mi árbol genealógico. Entonces, siempre que me encuentro un Benzit o algo, siempre tiene algo que ver con el mundo del cine y yo no lo sabía. Entonces, como que en serio es algo que viene en la sangre y no teníamos ni idea. Yo conozco dos Benzit, uno que es actor maravilloso, que es César Benzit, y el otro que es director de televisión también, muy competente, que es David Benzit. Mira, ¿cuál es el peor lugar donde tú has dormido? El peor lugar donde yo he dormido, wow, yo creo que en una plaza, como fue en un viaje que hice a Costa Rica, se me hizo súper tarde, perdí el transporte público y terminé durmiendo en una plaza hasta el día siguiente. Frío, ¿no? ¿Tu mejor amigo del colegio? Mi mejor amigo del colegio sigue siendo mi mejor amigo actual, se llama Asmi, y él es el que me ayuda también como con toda la parte de producción de mis videos de YouTube, son como un equipo. Mira, ¿chigüires o guacamaya? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena pregunta! No me la esperaba, pero es una buena pregunta. A ver, honestamente, me siento más empatía con las guacamayas, porque es un animal con el que uno viviendo acá en Caracas, convive todos los días, sin embargo, el chigüires es un animal súper especial para mí. Si tuviese que elegir, sí serían las guacamayas, pero el chigüires sigue siendo uno de mis animales favoritos. ¿Alguna chuchería venezolana favorita tuya? Samba, siempre sin pensarlo. Adoro la samba con mi vida. Sí. ¿Tu youtuber favorito? Oye, tengo mucho tiempo sin ver YouTube. Los últimos youtubers con los que estoy súper pegado son youtubers de cine, youtubers que hablan sobre reviews de películas y todo esto. Creo que sería ahorita Fuera de Foco, un canal mexicano que habla de eso. Fuera de Foco, se llama, ok. Buen dato. ¿Superhéroe favorito? Daniel. ¿Superhéroe favorito? Wow, yo creo que es Spider-Man. Sí. Es uno de los que... Gracioso es que hemos hablado de las tarántulas, hemos hablado de las arañas, de que mi superhéroe favorito es Spider-Man. Soy aracnofóbico, entonces no sé qué pasa conmigo. Si el hombre araña, si el hombre araña ve este programa, que seguramente lo va a ver, y sabe que tú te comiste una tarántula, ten cuidado, ¿oíste? Tengo que protegerme. Ten cuidado por ahí porque el hombre araña no olvida, ¿sabes? Miren, ¿tú coleccionas algo, Daniel? Colecciono bastantes cosas, pero creo que de lo más como que me he enfocado últimamente son pequeños recuerditos de los viajes. De repente, como piedritas o lugares de... De repente estoy en el desierto, encuentro una piedrita, me la llevo, o estoy en un mar de sal, en una salina, y entonces agarro una piedrita de sal y me la llevo. Son como los recuerditos que he ido coleccionando en mis últimos viajes. Mira, ¿algún destino turístico favorito? Wow, bueno, por lo menos acá en Venezuela, de los últimos viajes que he hecho, uno de los que más me marcó fue a los llanos venezolanos, al estado Apure, a la zona de Mantecal. Yo creo que eso ha sido uno de los espectáculos visuales más maravillosos que he tenido la oportunidad de presenciar en toda mi vida. Y a nivel internacional, oye, Disney, fue como un sueño para mí cuando fui. ¿Quién te conoce más en el mundo? ¿De países? No, de la gente que te rodea, ¿quién te conoce más? ¿Quién me conoce más? Mi tía abuela, la hermana de mi abuela. Ah, ¿sí? Está bien interesante. Ella fue como quien me acompañó en toda mi etapa del colegio, porque ella también trabaja en el colegio donde yo estudié. Entonces, ella estaba conmigo todos los días, todo el día, siempre. Entonces, es como con la persona que yo más me relacioné durante mi etapa de formación. ¿Mejor experiencia en un viaje? Cuando en el volcán Arenal, en Costa Rica, cuando después de caminar un montón de horas, cuatro horas, llegamos a un lago súper, súper imponente, donde te paras en el borde del lago, ¿no? Y tienes un volcán gigantesco, uno de los más grandes de Latinoamérica, activo, así echando homo. Fue una imagen súper, súper conmovedora de todo el esfuerzo que hubo para llegar. Hasta allá lo logramos. Y bueno, de verdad que eso fue una gran experiencia. Mira, Daniel, Costa Rica tiene costa atlántica y pacífica. ¿Cuál te gusta más? Correcto. También tiene, o sea, también está el mar Caribe. O sea, de un lado tienes el mar Caribe y del otro lado... ¿Qué lado te gusta más de Costa Rica? No he podido visitar las playas del Caribe y Costa Rica, pero las playas que he podido visitar, que son las del océano, de verdad, súper, súper maravillosas. La diferencia es que son como puras piedritas, puras conchitas, no hay arena. Pero de resto, los atardeceres y eso parece pintado, parece un lienzo. Sí. ¿Un lugar que quisieras conocer? Egipto. Es como mi sueño desde que estaba pequeño. Desde muy pequeño estuve estudiando todo lo que era la cultura y la historia de Egipto. Y llegar para allá, ya con los conocimientos que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, que tú ves mi clóset, está lleno de enciclopedias, de traductores de jeroglíficos, un montón de cosas. Yo era un niñito loco que le encantaba como toda la cultura egipcia y llegar para allá y por fin como decir, ah, mira, esto es lo que estudié, sería un sueño para mí. Tengo un amigo que hizo un videoclip con otro, son dos venezolanos que hicieron un videoclip. Y decidieron, vamos a hacerlo, y se fueron a Egipto, lo hicieron en Egipto al videoclip, montados en camellos. ¿Ok? Súper interesante. Mira, si fueras una princesa Disney, ¿qué princesa te gustaría ser? Wow, yo creo que la de valiente. Me gusta como todo ese rollo medieval de los vikingos y tal, era como una rebelde dentro de su propio grupo. Yo creo que me identificaría más con ella. ¿Sabe quiénes son las Kardashian, no? Correcto. ¿Sabe quién es David Beckham? Sí, claro. ¿A cuál de las dos familias te gustaría pertenecer? ¿O a Kardashian o...? No, no, a la familia Beckham, definitivamente. No, no soy muy empático con las Kardashian, no soy fan. Mira, de pequeño querías, soñabas con ser, todavía eres pequeño, tenías un chamo, ¿no? Pero cuando estabas más chamo todavía, ¿qué soñabas? Ahí, ¿sabes que los típicos niños siempre dicen, ay, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser astronauta? Yo quería ser dueño de una cadena de comida rápida, así de tostado toda la vida. Yo quiero ser dueño de una cadena de comida rápida para poder comer comida rápida todo el día. Súper mala alimentación y súper mala formación. No sé, voy a alimentarme de puras papitas fritas 24 horas al día, 7 días a la semana, y para eso necesito mi restaurante propio. Será como mi meta en la vida, de niño de 5 años. Interesante. ¿Te copiaste alguna vez un examen? Sí, sí. En varios, sobre todo en matemática. Matemática de verdad que siempre ha sido terrible. Y en algunos profesores que nos tocaron en bachillerato era bastante fácil. Entonces, no lo niego, era mal estudiante. ¿El mejor regalo que te han dado? Bueno, creo que más que todo la oportunidad de seguir en este mundo, de poder, de que la gente haya aceptado de una manera tan bonita todo esto y que la misma gente me regaló la oportunidad de estar aquí contigo hoy, por más raro que suene. Bueno, porque después de todo siguen apoyando el contenido, siguen viendo los videos y gracias a ello he podido llegar a donde estoy. Así que siento que el regalo más bonito que me han podido dar es el cariño a las personas que siguen apoyando el proyecto de los viajes. Bueno, pues te van a seguir regalando, Gabi. Mira, ¿y el peor regalo que te han dado? Bueno, me acuerdo una vez de regalo de Navidad me regalaron un lápiz. Pero era un lápiz que yo le saqué punta al lápiz y ni siquiera escribía. Eran esos típicos lápices que no escribían. Y era como, a ver, ni siquiera me sirve para el colegio porque no puedo escribir con este lápiz. Yo creo que eso siempre me marcó porque obviamente yo me tuve que mostrar súper agradecido con la persona que me regaló ese lápiz. Fue como, ay, gracias. Esa era un niño, tenía como siete años. Pero entonces yo después llegué a mi casa y me puse a reflexionar sobre que el lápiz no escribía y no entendía por qué. Y fue bien gracioso. Además, el lápiz está que sí, forrado como de regalo de Navidad. Y era un lápiz. Entonces, creo que es una anécdota bien interesante. ¿Hay algún influencer venezolano que favorito, sí? ¿Favorito? No lo sé si favorito. Yo creo que todos hemos logrado hacer un grupo muy, muy bonito. Pero yo creo que mis mayores compañeros a la hora de creación de contenido han sido los dos blocos de viaje. Son dos muchachos que también se dedican al turismo de Venezuela. Y ellos son como los que me han acompañado en toda esta travesía de vámonos de viaje juntos, vamos a hacer estos proyectos juntos. Entonces, obviamente, ellos andan en su onda y yo ando en mi onda. Pero siempre que podemos colaborar o hacer contenido juntos, siento que salen cosas muy, muy buenas. ¿Cuál es el mejor concierto que has ido? He ido a pocos conciertos en mi vida, honestamente. Pero en particular fui uno a la Plaza Alfredo Sadel, donde se presentaron muchísimas bandas de rock y era la primera vez en muchísimos años que Vinilo Versus tocaba en Caracas. Entonces, recuerdo que eso fue como que fue llegando la gente poco a poco, era un concierto gratuito y ya cuando llega la banda final, el que cierra el concierto, que era Vinilo Versus, ese lugar estaba a reventar, era una locura, pero lo trabajaron de una manera tan buena que de verdad fue una experiencia increíble, a pesar de haber sido un concierto en una plaza gratuito. Mira, comprado cosas piratas. No, no las he comprado, las he descargado por internet. Mira, Fogonix. ¿Qué significa Fogonix? Fogonix es el nombre que yo le puse a un personaje de un cuento que escribí en una tarea cuando tenía seis años. De hecho, el personaje se llama Fogonio, con O al final. Pero lo que hice fue, o sea, cuando estaba pensando en el nombre de mis redes sociales, taché la O del final con una X, como para cambiarle la letra por otra, y cuando leí esa X, ese tachado que le hice, se leía Fogonix. Y dije, bueno, le voy a dejar este nombre. Y así quedó, y así incluso hay gente que piensa que ese es mi nombre o mi apellido. Es bien bueno, ¿verdad? Mira, ¿Twitter o TikTok? Twitter, wow. Creo que TikTok, no soy tan fan de TikTok, pero siento que soy más consumidor que Twitter. No entro tanto a Twitter, a veces lo manejo, a veces converso con personas por ahí, pero muy rara vez me van a ver activo por esa red social. Entonces, TikTok. Mira, ¿alguna canción para carretera? Wow, yo creo que hay muchas. Yo te podría recomendar cualquiera de Kaigo, son buenísimas para road trip o canciones quizás un poco más antiguas. Quizás Mr. Blue Sky es también muy buena para carretera. ¿Qué tiene tu mesita de noche? Oye, en mi mesita de noche tengo una figura chiquitita de mía. Es como una pequeña escultura que hicieron de mí, que me regalaron unos seguidores en mi cumpleaños, que de verdad les quedó espectacular, y la tengo ahí como así. También tengo otro regalo que me dio un muchacho que me reconoció en la calle, que es como un llaverito de una cámara que toma fotitos, o sea, falsas, pero toma fotos. Y ya, esas son como las dos cositas que tengo ahorita en mi mes de noche. ¿Cuál es la peor película que has visto? Wow, hay muchísimas. No recuerdo el nombre, no recuerdo, te voy a ser honesto, y me encantaría decírtelo porque odié esa película, pero no me acuerdo del nombre. Me acuerdo que fue una experiencia traumática porque fui al cine a verlo. Estaba saliendo de la universidad, y fuimos como el grupo de varios muchachos de la universidad, y no pudimos aguantar. Nos salimos de la película y dijimos, ya, basta. O sea, la película como que era infinita, era como que tenía una trama, la cerraban y habrían otra trama, y habrían otra, eran como cinco películas en una, y aparte nunca, o sea, el guión estaba terrible, y estábamos como todos sufriendo, nos sangramos. Mira, habla de la universidad. ¿Estás estudiando o estudiaste? Estudié. Estudié en la Universidad Audiovisual de Venezuela un diplomado que se llamaba Venezuela Audiovisual, que era como una especie de intensivo, teníamos clases de lunes a lunes, de ocho de la mañana a ocho de la noche, durante un año, y eso fue para como aprender todos los métodos de realización de cine y televisión. Íbamos a continuar con documental, pero lamentablemente no continuó la siguiente etapa, entonces quedé solamente con conocimientos de cine y televisión. Fogonix, un placer culposo. Placer culposo. Oye, de comida tengo bastantes placeres culposos, pero yo creo que soy una de las personas que le echa azúcar a las carabotas. Divina. Mira, Daniel Valen, muchas gracias, Fogonix, por este ratico conversando contigo. Para nada, Enrique, más bien, de verdad, todo un placer haber compartido aquí con ustedes, súper, súper divertida la entrevista. Te deseo la mejor de las suertes con este programa que está creciendo cada vez más. Espero que empieces a llegar a muchísimos, muchísimas días. Vale, Fogonix, un gran abrazo. Estas fueron las 40 de Lazo. Mi nombre es Enrique Lazo.